De mi montaña azul Que besa el cielo cerca a Dios Voy hacia el valle Tras de mi dulce amor Virgen del sol, diosa sensual De la que la rey Y en el harén la vi bailar Frente a la pira ardiente del altar De otro Dios Que no es el Dios De mis mayores ni de mi devoción Ven conmigo Que tu tribo espera Quiero ofrecerte de mi tierrita La cosechita que ya está en flor Chonta cocida, guaro de caña Lo de mi raza y toda su tradición Ven conmigo Que tu tribo espera Quiero ofrecerte de mi tierrita La cosechita que ya está en flor Chonta cocida, guaro de caña Lo de mi raza y toda su tradición Quiero ofrecerte de mi tierrita La cosechita que ya está en flor Quiero ofrecerte de mi tierrita